Muchas gracias. Considero que el Congreso de la República es una institución que representa a todas las participaciones políticas y de la democracia peruana. Pero también hay momentos que tambalea por la pésima actuación de algunos congresistas que manobran la imagen de nuestro Parlamento Nacional en legislar. Pero si hay otros congresistas como la talla, por ejemplo, de Mesías Guevara Macigüen, Jorge Ribarachín Cabrera, dos paisanos cajamarquinos que realmente se han puesto la camiseta para defender al pueblo. Y en ese sentido Cajamarca está muy contentos con la participación de estos dos ciudadanos que realmente están demostrando lo que realmente es democracia. Y en ese sentido yo felicito y saludo la decencia de estos dos caballeros que están dejando en alto la honorabilidad y la transparencia que debe tener el Congreso de la República.